Yo he estado en otra residencia y estoy feliz de haberme podido cambiar a esta porque esta es preciosa y me he hecho de mejores amigas y la atención realmente es extraordinaria. El lugar es precioso, me encanta poder caminar por el jardín, ir a ver la laguna, ver a ver los pájaros tan lindos. Uno no se cansa nunca de dar vueltas por el jardín. Yo recomendaría Cali porque es el lugar más lindo, más agradable, más completo, mejor atendido porque he estado en tres residencias, esta es la tercera y en esta me quedo porque esta es la mejor. Aquí se celebra todo, aquí se pasa muy bien. Hace cinco meses que no salgo y no me importa. ¿Te ha pasado entretenido? No, no, porque lo ha pasado entretenido. ¡Gracias!